Me he ahorrado 20 centivos por litro en gasolina y ya se me voy a hacer votos ¡Corta! ¡Corta! Bueno, antes de ir a Vive la moto voy a echar gasolina que hoy han venido los reyes porque lo tenemos a 20 centimos más barato ya sabéis que desde hoy viernes 1 de abril nos han hecho un regalito con el precio de combustible entonces está todo el mundo como podéis ver ahí pues reposando como si no costara lo dicho, que nos vamos a Vive la moto Equipo Snavel Ahí está la fiebre del oro Sí señor, amigos, como ha bajado el petróleo pues nada, ahora a buscar oro ¿Y qué mejor plan se puede hacer un viernes después de trabajar? Pues venir al IFEMA de Madrid a Vive la moto Vive la moto es una feria bianual nacional que reúne a varias marcas del sector de las dos ruedas ya no solamente fabricantes que también de equipación motera de toda serie de artilugios relacionados con el mundo de las dos ruedas Este certamen, esta feria se celebra en Madrid el 39 de marzo el 1 de abril el 2 y el 3 de abril es decir, jueves, viernes, sábado, domingo entonces yo voy a venir dos días hoy viernes 1 de abril y mañana sábado con unos cuantos youtubers moteros vale, pues nada ya hemos entrado al parking de Vive la moto sí, creo que es bastante probable que este sea el parking de motos este es el parking de motos, ¿verdad? tiene pinta vale, gracias aquí se queda bueno, fijaos antes de que desmonte cosas confirmado este es el parking de motos, ¿vale? bueno, esto es una cosa que siempre me ha encantado lo tiene en los aeropuertos y lo tiene el IFEMA ¡yuhuu! bueno, y evidentemente a partir de este momento ya mascarilla porque vamos a entrar en un en un sitio cerrado no estamos al aire así que nada vamos para adentro y nada ya hemos preguntado que con la acreditación de prensa vamos a pasar directamente habéis visto que nos han medido la temperatura bueno, claro o sea viniendo en moto con menos 28 grados bajo cero en la calle pues normal que demos buena temperatura y nada pabellón 3 vamos a entrar al primero a ver que nos encontramos pues lógicamente stands ¿no? y pabellones y motos expuestas en este caso vehículos eléctricos que no me han dicho que hay en los cuartos y el uno de los grandes stands nada mas entrar lo primero que vais a ver es Kawasaki y al ladito de Kawasaki tenemos a una de las asesinas moteras ¿se entiende? del Africa Twin en este caso la Desert de Ducati es una bicilíndrica en L de casi mil centímetros cúbicos con casi 223 kilos de peso y que bueno que viene a hacerle pulguita todo lo que pueda al Africa Twin no hay más que verlo bueno yo no soy muy fan de las R's y más de esta barbaridad ¿no? una moto de 25, 26 mil pavos más o menos pero bueno hay que reconocer que estéticamente es un auténtico pepino hay una serie de Ducati que me gusta mucho que es la Scrambler que bueno pues son motos muy asimilables son asequibles con sus motores bicilíndricos en L un poco multiusos en todo ¿no? y aquí Ducati pues bueno nos ha traído casi toda su gama más polivalente más SUV fijaos lo que se ha traído Brixton al Vive la moto que es esta Cromwell 1200 y ya estamos hablando de palabras mayores como siempre esta marca tiene una estética muy vintage por decirlo de alguna manera y unos precios bastante contenidos puesto que este pepino de 1200 centímetros cúbicos sí 80 caballitos vale 10.300 euros y evidentemente a un sitio así no podía faltar Macboard que en este caso tiene toda su gama pero también tiene por supuesto la Montana homenaje a iPhone Experience que aquí tenemos un modelo más moderno que el suyo más bonito que el suyo los señales de onda en este caso tampoco es que hayan traído ninguna novedad novedosa y no podría faltar Royal Enfield con sus modelos vintage una vez más pues ahí los tenéis unos indios que hacen motos muy chulas protagonista del stand de Harley Davidson pues en este caso la Panamérica una moto que ha roto bastantes esquemas dentro de la marca dentro de la firma no puede faltar en el stand de Harley pues su categoría más Sport más Preaser más Macarra entre comillas pero tampoco faltan las motos eléctricas que las tenemos aquí por supuesto también tienen bicicletas tienen un poco de lleno y por supuesto no podía faltar en el stand de Harley en este caso los Glide que son la versión más de calle y la versión más de carretera un stand al que le tengo cierto aprecio bueno cierto no bastante aprecio que en este caso son los amigos de Yamaha ¿por qué? porque fueron de los primeritos que confiaron en mi canal para permitirme probar alguna de sus motos una de las motos de Yamaha que ha llegado aquí con un lavado de cara bueno y demás cosas importante en este caso es la T-Max un Maxi Scooter super famoso de la firma que ahora pues si antes era bonito ahora lo es Másica y Yamaha que le ha visto las orejas al lobos ha traído dos scooters eléctricos a la feria en este caso el Neos que equivale a un 50 centímetros cúbicos y el E01 que sería similar a un 125 centímetros cúbicos y no podía faltar la T-N-E que en este caso tenemos la Rally Edition y la World Race en este caso la Rally es un poco con alguna novedad como el tubo de escape distinto suspensiones etc y la World que es la que mola de narices que además viene con una pantalla en color por fin que además tiene cierta conectividad con el teléfono y hay otra marca de motos muy importante en la feria que en este caso es Seat si Seat porque se ha traído su Mo que es su escoter eléctrico de 125 equivalente a 125 con una oferta muy llamativa por supuesto pero que bueno que también tiene su presencia en vive la moto y otra de las marcas que le podían faltar en un sitio así es Trim que en este caso por supuesto tiene disponible para vista y para prueba toda su gama Tiger la 900 la 600 la 1200 las versiones más de calle las versiones más polivalentes las versiones más de campo como siempre con sus motores tricilíndricos que bueno son archiconocidos en el mundo motero Luis ¿por qué has venido a Vive la Moto este año? ¿qué es lo que te ha apetecido ver? ¿o qué es lo que te gusta ver de este tipo de sitios? bueno pues principalmente a mí lo que más me llama la atención es poder ver las últimas novedades que traen las motos y también por supuesto las pruebas de conducción que me llaman mucho la atención y aquí tengo la oportunidad de poder probar motos que normalmente no probaría ¿qué motos has elegido probar? una Ducati hiper mota y una Harley Davidson la trae la Panamerica Panamerica y dentro de la feria hemos encontrado a Roberto de Madrid Riders que además tiene un canal muy chulo de YouTube y al cual le vamos a preguntar Roberto ¿qué diferencia tiene? vive la moto este año con la de otros años que has estado por aquí bueno pues este año lo que sí que veo es que hay mucho vehículo eléctrico la verdad que muchas marcas han presentado sus nuevos modelos y dentro de poco va a tocar ir adaptándose a lo que es el vehículo eléctrico vemos muchas novedades en nuestro caso pues yo otros años me voy a visitar los stands y demás este año me ha tocado trabajar aquí que yo trabajo en Silence y bueno pues aquí tenemos las motos S01 y también hemos presentado el Silence S04 que es un vehículo ya de cuatro ruedas y por el ciclo que se puede llevar también por el cambio Javier con el brazo ¿qué moto has probado? todas todas me hubiera gustado poder probarlas pero desgraciadamente me he quedado con las ganas no he podido probar ninguna ahora en serio ¿cuál te hubiera gustado probar en este circuito de pruebas que hay tanto dentro como fuera de Vivela? me hubiera gustado probar la RT 1200 BMW tiene guantes gracias desde luego si en algún momento os estáis planteando si podéis probar una BMW creo que alguna posibilidad sí hay pues como en todos estos sitios conforme ha ido avanzando la tarde se ha ido animando la presencia de público y bueno pues la gente venga a ver motos venga a hacerse fotos con motos como yo fijaos solamente para que os hagáis una idea este es el aspecto que tiene la entrada por el pabellón 3 un día después de ese viernes que estaba la cosa un poquito descafeinada hoy sí que hay bastante más gente por aquí y a ese señor lo conozco a ese señor lo conozco tienes ese señor tienes ese señor uy disculpe 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 a mi hay una cosa que me hace mucha gracia de las motos chinas muy chinas que es que les ponen LED en todos los lados han cogido han dicho vamos a poner unos LED aquí que es que son muy útiles estos LED así que nada pues unos LED ahí puestos todos guapos y ya está bueno fijaos que en el vive la moto de este año nos hemos encontrado a Seasero es el modelo de este año Seasero es un youtuber muy conocido en la costa ¿qué costa? vale nos hemos encontrado a Seasero que es un youtuber muy conocido de la costa levantina de Valencia como un Valencia ahí está que tiene una moto que es una Vespa una Iris 200 y que por fin ha encontrado la moto de sus sueños que es la Monkey ¿por qué? porque él es muy mono estoy aquí con la cámara y aquí en Vive la moto hay veces que nos encontramos cosas como esta como os he dicho que iba a estar con más gente me he encontrado con Luigi con la lámpara de Luigi que también es un tío muy grande que hace unos vídeos muy chulos con su Honda Baradero Baradero nunca sabré cómo se dice Honda Baradero 125 Baradero Baradero vale con su Honda Baradero es un máquina la verdad es un tío súper majo y también le tenemos por aquí dando una vueltecita por vídeo de la moto así que yo no os digo nada no sé qué vídeo saldrá antes el mío el suyo los dos a medio tiempo o ninguno pero si veis el mío o si veis el suyo bueno que es igual que lo veáis que es un tío que mola mucho bueno pues dando una vuelta por vídeo de la moto resulta que me he encontrado con estos dos amigos que los conocéis los conocéis voy a poner el vídeo aquí arriba que bueno qué hacéis por aquí qué hacéis pues nada que este año hay que perdérselo que el último no pudimos venir y este año a las 10 a las 10 de la mañana estábamos en la puerta Nami tú tienes un canal súper chulo en YouTube y aparte tienes un perfil en Instagram que también mola un montón pero ¿por qué mola? yo sé por qué mola pero ¿por qué mola tu canal? ostras mola yo creo que porque creo que nadie se imagina que pueda haber una persona una mamá una señora de 40 años y más que en ese momento haya dicho ¿sabes qué? me importa todo un pepino y me subo una moto ¿sabes? y comienzo desde cero y además lo divertido es que sois muchas personas en el mismo perfil porque de hecho hiciste una salida no hace mucho tiempo que os pongo imágenes de su perfil de Instagram en el cual erais un montón de gente éramos un montón de chicas aparte guapísimo porque había obviamente nenas de veinticocos que ellas también decían yo quiero ser motera pero quiero salir con puras chicas porque tenemos un rollo como no sé no tan competitivo y nos la pasamos igual pero también hay muchas que son mamás o que no son mamás pero que también tienen sus añitos pero que todas estamos súper locas con las motos entonces el mensaje fundamental de tu canal es que para ser motero no hay edad y para ser motera se puede ser independientemente de tu situación personal siendo madre madre trabajadora lo que sea es más difícil porque además en vuestro caso tiene un esfuerzo superior pero al final se compagina ¿no? se puede hacer hombre siempre te buscas en un momento o sea a mí lo que te está funcionando es que aunque tenga un montón de estrés en la casa tengo un montón de platos por lavar eso una de dos la montaña de platos va a seguir ahí y siempre seguirá porque es algo que nunca va a acabar y dices ¿qué me va a compensar más para mi paz mental? acabar la pila de platos o si no hombre hables con tu papi con tu pareja o con quien sea dices vamos a lavar los platos entre los dos y lo guardamos o escaparme en la moto muchas veces me gana ahora vengo voy a ir por el pan en moto como que baja un poco ¿no? haces unas cuantas pulvitas te regresas y ahora sí o sea que es terapia es terapia es terapia total pues nada ya sabéis su canal Mami en moto visitadlo mola un montón os voy a dejar el enlace tanto arriba como abajo con perdón de la expresión estamos con Luigi que tiene un canal que se llama La lámpara de Luigi por cierto ¿por qué se llama así el canal? pues porque cuando estaba trabajando con 18 años un día como me llamo Luis empecé empezaron entonces a llamarme Luigi Luigi y de Luigi y buscando con mi mujer y mis hijos un nombre y dijeron que mejor que la lámpara de Luigi tu canal mola pero mola más ¿hasta qué punto has llegado a hacer esto? ¿por qué? bueno yo sufrí como ha dicho Rubén yo sufrí un itus en el 2015 un itus en que yo voy a estar como una semana en coma donde tuvieron que hacer una intervención para quitarme el coápulo y todo y me quedé en estado casi vegetativo entonces pues como todo en la vida hay que empezar a luchar pues decidí empezar a a irse adelante en vez de caer en la depresión ir mejorando día a día día a día sesiones de ejercicio físico de 8 y 10 horas durante un año mucho mucha cinta mucha fisioterapia y realmente lo hice todo por mis hijos porque lo que yo quería era que ellos no me hubiesen en ese estado y me hubiesen lo más normal posible Luigi ¿qué te gusta hacer en tu canal? a mí me gusta hacer rutas me gusta salir con la moto disfrutar para mí coger la moto es como hubo un momento que en mi vida que pensé que ya jamás iba a poder coger la moto pues sería una feina historia de superación a mí yo cada vez que cojo la moto es como si me regalasen en ese momento la moto disfruto vamos como un niño y eso lo intento pues transmitir a la gente y sobre todo pues la gente que haya tenido problemas como en mi caso un daño cerebral que eso está ahí permanente pues que vean que que luchando y que no y si no te rindes pues todo es todo es posible tenemos que hacer una salida todos yo juntos que lo hemos dicho muchas veces y no hemos hecho pero tenemos que hacerla enlace arriba la lámpara de Luigi tiene un perfil en Instagram también como todos casi tenemos y su canal en YouTube de verdad que merece muchísimo la pena Luigi eres muy grande tío muchas gracias Río muchas gracias hola estamos aquí que me da igual esa donde la moto que piensas de la Panamérica que me la sopla todos los pistacos si claro luego te pongo pitos y ya está luego tengo que comprar publicidad no yo que sé en comparación con la mía tengo la Africa Twin a mí me ha gustado más la mía no sé si es porque es mía no lo sé he notado el manillar más alto y los rotos más cerrados y la mía es pues todo lo contrario recordemos que ese acero se compró la Africa Twin porque venía de la mano de un gran youtuber me callao eh me callao no me troleas eh me callao que ahí no me callao no 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 me callao no 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 ya que piense lo que quiera o sea que preferimos la Africa Twin o preferimos la Panamérica el sentido de que suelta mucho calor es cierto si la parte derecha por aquí por toda esta parte nos vendes tu canal de paso venga pues nos vendes tu canal ahí lo llevas ahí lo llevo eh sea acero para todos los públicos bueno para todos no bueno para los que tengan sentido del humor por eso yo que sé los malc***os te voy a poner un pito ahí adiós bueno y aquí acaba nuestra visita al Salón Vive la Moto del IFEMA de Madrid habéis visto que hemos estado con más gente ayer más técnica hoy más divertida y nada pues espero que os guste este vídeo y yo me largo abandonamos ya el IFEMA de Madrid nos vamos ya ¡Gracias por ver el video!